Recuperando la posición de Radebo, Chris Jones se gira por línea de fondo. Vuelve a reiniciar la jugada, el lanzamiento de tres de Chris Jones, triplazo, tirando ahora de talento individual también Valencia Basket. Su base en pista, Chris Jones. Jones se frena, el lanzamiento de tres, algo desequilibrado, pero son dos acciones ya de tres puntos para Chris Jones. Chris Jones, que lo mismo esto también la quiere para él, no me extrañaría. Ahí está, con ese dribbling, el pasito lateral, otro más, tres para Chris Jones, lo para Luis Casimiro. Y claro, si este jugador aparece con una explosión adotadora tremenda, el partido es otro. ¿Tiempo muerto? Chris Jones, cinco segundos tiene que lanzar, tiene que lanzar, es un triple de Chris Jones, otro más. Otro triple de Chris Jones, sabíamos que podía intentarlo otra vez en ese lanzamiento que parece un pelín. El balón le cae a Chris Jones, pero claro, son siete segundos. Va a tener que resolver de nuevo, no puede cometer falta Svetkovic. Se levanta Chris Jones, dos más uno de Chris Jones. Quiso estar cerca, Svetkovic y Chris Jones tuvo la parte. Últimos diez segundos, no comete falta el Real Betis. Chris Jones se va para adentro con la derecha, su segunda parte es muy, muy buena. 87-79 Svetkovic